¡Checa, checa el peado con fuerza! ¡La Macavibajo, Epa! ¡Idéntica! Con tremendo chapuzón bailoble, al estilo de Internacional Idéntica de Chepen. Domingo 14 de enero, una de la tarde, en restaurant y piscinas, el parral, el parral de Macavibajo. ¡Sí, venga a bailar con Internacional Idéntica! Internacional Idéntica llega, con la modelito más sexy del Perú, la trujilla grita de oro, Jessica Lastra. ¡Que viene para alegrar tu corazoncito! Domingo 14, venga a gozar, tomar tus chelas bien, elenitas, en restaurant y piscinas, el parral, Macavibajo, Paigán. Buena música, buena comida, buen ambiente, y las chicas más bonitas de Paigán. ¡Salud!